¡Hola, hola! Muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Remedios y Caseros. Hoy vamos a hablar sobre el daltonismo. ¿Qué es? Y también vamos a realizar juntos un test para averiguar si eres daltonico, sí o no. Mira, en primer lugar te tengo que decir que existen varios tipos de daltonismo. Mira, en el primer gráfico de la izquierda podríamos ver los colores de una persona con visión normal. En el segundo veríamos la ausencia del color rojo, a la que se denomina como protanopia. En el tercer gráfico veríamos la ausencia del color verde, a la que también se le denomina como deuteronopia. Y por último el cuarto gráfico sería la ausencia del color azul, y a ésta también se le denomina como trintanopia. Venga va, sigamos. Mira, el daltonismo se puede detectar mediante diferentes test visuales, como las cartas de Isihara o también mediante el test de Farnsworth Munsell. Pero hoy vamos a realizar el test de las cartas de Isihara. Mira, el procedimiento es el más empleado para el diagnóstico del daltonismo, y éste consiste en una serie de 38 láminas en las que es preciso identificar un número que se encuentra insertado en la misma. Pero en este caso solo vamos a utilizar 12 cartas. Con esto bastará. Así que mediante estas cartas, y realizando este test visual, nos va a permitir detectar si somos daltonicos o no. Bien, sigamos. Mira, la prueba va a consistir en una serie de cartas de colores, como te he dicho, en las que vamos a ver unos círculos de puntos de colores y tamaños aleatorios. En cada carta, vamos a ver un número visible para aquellos con visión normal e invisible o difícil de ver para otras personas que sufren de alguna deficiencia visual. Pero antes de empezar con el test, te tengo que explicar algo. Mira, vayamos por partes. En primer lugar, te tengo que explicar que el daltonismo es la incapacidad para ver algunos colores en la forma normal y se produce cuando tenemos algún problema con los pigmentos en las células nerviosas del ojo que perciben el color. Las células encargadas de identificarlas son llamadas conos, y se encuentran en la retina, o también en la capa de tejido sensible a la luz que recubre la parte posterior de nuestro ojo. Pero si falta algún pigmento, tendremos dificultades para diferenciar, por ejemplo, el verde y el rojo, que es el tipo más común del daltonismo, pero existen otras variantes como la dificultad para ver colores como el azul y el amarillo. Y el caso más grave de daltonismo es conocido como acromatopsia, una rara afección en la cual la persona no puede ver ningún color, solamente sombras de gris. Y en la mayoría de los casos de daltonismo se deben a un problema genético. Ahora sí, vamos a empezar con el test, así que prepárate. Bien, sigamos, mira, la prueba va a consistir en una serie de cartas de colores como te he dicho, en las que vamos a ver unos círculos de puntos de colores y tamaños aleatorios. En cada carta vamos a ver un número visible para aquellos con visión normal e invisible o difícil de ver para otras personas que sufren de alguna deficiencia visual. Mira, una vez hayas realizado el test, si observas cualquier anomalía es recomendable que acudas a ver a un oftalmólogo. Venga, vamos a ver juntos la primera carta. Venga, vamos a ver juntos. 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 Venga, vamos a ver juntos.